Hace parte que usted coopere y salga para acá que tenemos que conversar con usted compañero. Ahora yo voy a salir. Hace parte que usted coopere, mire, lo más rápido posible y salga para acá que tenemos que conversar con usted. Por favor, no nos vamos a perder el tiempo que nosotros estamos trabajando. Ahora yo voy a conversar. Por favor, tuite, tuite. Dame la cámara, dame la cámara. Oye, aquí están los policías con un civil que cogió la antena para romperle el televisor y todas esas cosas aquí. Un civil aquí, un descarado, que está aquí, que vino aquí con dos policías, dos policías uniformados, que vinieron, vinieron aquí a romperme. Los policías estaban prestados que me cogieron la antena para metérseme con el tubo para acá, con el tubo para acá. ¡No! ¡Llama, llama! Pensá que se preste, que se preste para eso. Hace parte que usted salga un segundo y ya él se fue. Se preste. Yo voy a conversar con ustedes para que me caigan a golpe. No, no, no. Vas a conversar conmigo para que me caigas a golpe. Nadie le va a dar golpe. Mira, para que me caigas a golpe. No, mira. ¿Qué palabra hay que darte usted para que Saque convence con nosotros? Que aquí él, yo aseguro que a usted no le va a hacer nada. Acuérdete que me arrebataste la cámara dentro de mi casa. Yo quiero conversar con usted. Me arrebataste. Acuérdete que... Bueno, dame la cámara. Dame la cámara. Dame la cámara. Yo tengo palabras de hombre. Yo tengo palabras de hombre. Dame la cámara que yo voy a hacer. No, Saque, yo se la voy a hacer. Dame la cámara que yo voy a hacer. Yo soy un hombre. Yo tengo palabras de hombre. Dame la cámara que yo voy a hacer. Yo estoy aquí fuera para conversar. Para ver lo que sucedió. Yo lo que necesito es que usted salga un momento. Compañero, por favor. No vamos a perder más mi tiempo. Yo estoy laburando. Yo estoy trabajando. Yo necesito conversar con usted. Tú sabes que eso es sancionado eso de venir a las casas para tumbarle. Como que te prestaste para tumbar la antena. Para meterla para acá adentro. Bueno. Hace parte que ven un momentico. Salga, por favor. No nos vamos a perder más el tiempo. Después de unos segundos, puede salir de acá afuera. Para conversar con usted. Necesito que usted salga. El compañero ese está por allá. Yo no voy a dejar. Yo voy a conversar con usted. Por favor. Se lo estoy pidiendo de favor. ¿Viste lo que hizo él? Que arrancó la antena. Eso es lo que vamos a aclarar. Pero tú crees que eso esté bien hecho. Que me coja la antena para meterse para acá adentro. Pero usted cree que eso esté bien hecho. Yo eso. Pero dígame. Delante. Delante usted. Usted cree que eso esté bien hecho. Pero usted cree que eso esté bien hecho. Pero usted cree que eso esté bien hecho. Pero no me déjame hablar. Pero usted. ¿Y por qué usted permite eso? Si usted la. Usted la policía. Usted la policía. Usted la policía. ¿Cómo usted se va a dejar coger para eso? Pero no vio que yo lo quité. Me arrebatate. Me arrebatate la cámara que te voy a denunciar por eso. Yo lo único que quería y que quiero hablar con usted. Y por qué no lo aguantó. Para que no me rompiera la casa con eso. ¿Y no lo eche para allá? ¿Eh? ¿No lo eche para allá? para meterme con la antena para acá adentro de mi casa, pero usted cree que eso te viene y romperme la casa, romperme la casa, y usted evitó que si no lo hubiera evitado que hubiera hecho, que hubiera hecho, que hubiera hecho acabando de me atarse con Probably a mis consejos económicos Gracias.